Bueno y nosotros estamos por acá en la parte de afuera de la Hacienda Brand disfrutando lo grande con un calorcito bien sabroso Al ratito nos vamos a ir por allá al lago Michigan para refrescarnos un poquito mejor Pero ahora pues me acompañan unos muchachos, estos si son héroes de verdad y ellos son Zorro Musical Claro que si, ya nada más les faltó el látigo y la espada pero ya casi como que dice con esa mascarilla por ahí, como están? Pues estamos muy bien aquí, gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy Pues nos sentimos muy contentos y vamos a ver que sale en los siguientes días, fechas, eventos Bueno al contrario muchachos gracias a ustedes, ahí está apareciendo los teléfonos para contrataciones Si usted necesita un grupo para una fiesta, pues los compas ya tienen el disfraz Así que es una fiesta de disfraces, pues ya no tiene que batallar, los muchachos tocan a todo dar Música, que clase de música es, que estilo? Este ahorita estamos tocando un poquito más de tecno banda, estamos dando un poco más tierra caliente Este tratamos de complacer a la gente lo más que podamos y pues esperamos que les guste nuestra música En otras palabras es un grupo versátil, así que para todos los gustos Y ahora vamos a preguntarles el nombre, que es lo que tocan y de donde son, a ver por acá Claro que si, mi nombre es Rigoberto López, soy de Durango y soy baterista de Zorro Musical Ramón Silva, toco la percusión y soy de Jalisco A ver y su nombre por acá Este mi nombre es Gerardo, este toco el trombón y los teclados Y de donde? Este de la ciudad de Michoacán Y el saludo para la esposa? Pues si, un saludo ahí para la familia y para mi esposa que nos está acompañando en esta tarde, gracias Eso es todo, con orgullo y por acá Emiliano, vocalista de Zorro Musical Y un saludo aquí para todos mis amigos que nos están viendo por televisión Especialmente a Pricos, la compañía Pricos Y para todos mis amigos que están allí, saludos para todos ellos Eso es todo y por acá Mi nombre es Eduardo Enríquez y yo soy tubero de Zorro Musical Mi nombre es Luis Morán, yo soy el trombonero de Zorro Musical Y de Michoacán Puro Michoacán, claro que sí Bueno, a ver, la cámara que se acerque por aquí Aquí están viendo, este es un demo Ya los muchachos, pues ya casi el disco ya está en el asador Yo creo, ya nomás falta ponerle unos ingredientes ahí de la Hacienda Brands Productos del Gallito Y van a ver que ya va a estar listo ahí para que lo compren Para apoyarlo, ya que es talento local A ver, platícanos un poquito de las canciones Bueno, pues las canciones son inéditas En realidad, pues estamos otra vez Empezando a reproducir otra vez el disco primero que sacamos Pero aquí tenemos un demo Este demo es gratis Es gratis para la gente Vamos a tener un disco completo Y pues ojalá que nos apoyen en el disco Bueno, pues ya saben mi raza, hay que apoyarlos Como les digo, es talento local Y los muchachos tocan a todo dar Aquí andamos sudando un poquito Porque está un poco de húmedo Pero la verdad la estamos pasando bien rico Así que un saludo para mi paisano por allá de Michoacán ¿Verdad? Claro que sí, por ahí en la cámara A ver, para que salude Echa de la cámara, saludos Saludos, mucho, mucho gusto Que nos vean los muchachos Érale Les agradezco que nos tocan muy bonito Y felicidades en este día Y todos los días que Dios nos diga Eso es todo Bueno, pues ahora sí ¿Qué tal si nos arrancamos con otra canción de los muchachos de... Zorro Musical Gracias compas, echenle ganas Vámonos ¿Sabes amor? Antes que te tuviera aquí conmigo Ya te había conocido ¡Tirale su rojo! ¡Tirale su rojo! Una noche me encontré Era alguien especial Me encontré una linda chica Más hermosa que un rosal Antes que la conociera En un papel yo dibujé La luna y las estrellas Y el rostro de esa mujer El rostro de esa mujer Fue lo que yo dibujé La luna y las estrellas La luna y las estrellas Y al final yo las borré Caminando por la noche Caminando por la noche Si mi Dios Si mi Dios me concediera Mirar la luna y las estrellas Mirar la luna y las estrellas La luna y las estrellas Al final yo las borré El rostro de esa mujer Fue lo que yo dibujé La luna y las estrellas Al final yo las borré La luna y las estrellas Que lead el rostro de ese mujer Provide la luna y las estrellas 우amine por la noche Segur la luna y las estrellas Fue lo que yo made Un ¿Qué te gusta ường de esa mujer